Ya lo ven, tienen que aprovechar el jueves antes de que el viernes lleguen esas tormentas, entre otras cosas, por ejemplo, para asistir a la presentación mañana en Oviedo a las siete y media de la tarde en el Club de Prensa Asturiana, a la presentación del libro El Método para Vivir Sin Miedo, que edita Grijalvo y que ha escrito el psicólogo y escritor Rafael Santandreu. Rafael, buenas noches. Muy buenas noches. Autor de obras que se han convertido en referencia de la psicología, el arte de no amargarse la vida, sin miedo. ¿Queda algo por contar todavía, Rafael, en este tipo de sectores? Sí, muchísimo, porque las neuras que podemos tener los seres humanos son numerosas, numerosas. Entonces, la verdad es que sí. Fíjate que en este último libro, en El Método para Vivir Sin Miedo, hablo de dos que son especialmente puñeteras, porque son el trastorno de ataques de pánico, que tiene ya por lo menos un 15% de la población, y esto es muchísimo, y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría, que es un TOC también, que eso también afecta a muchísimas personas. En este nuevo libro, lo que haces es seleccionar testimonios de diferentes personas, ¿no? Testimonios que has escuchado aquí, a ti, que te han contado, de colegas psicólogos, ¿de dónde has sacado esas...? No, no. Mira, yo en el último año he hecho un proyecto, un ejercicio, que es colgar en mi canal de YouTube un testimonio a la semana, cada semana por lo menos, un testimonio de una persona que ha superado el trastorno de ataques de pánico, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, con el método que yo explico, con el método de exposición, se llama así terapia de exposición, y son personas que o han hecho terapia con mi equipo o que han leído en mi libro anterior, mi libro Sin Miedo, y que lo han superado llevando a cabo esta terapia, ¿no? Y fíjate que en mi canal de YouTube ya llevamos más de 150 personas que explican ellos, que dan la cara y explican lo que tenían y qué han hecho para superarlo, qué han hecho para remodelar su cerebro y que ya, hacer que ya no produzca ansiedad. Entonces, es una cosa hermosísima. Entonces, en este libro, en el método para vivir sin miedo, recojo 20, una selección de 20 como ejemplo de ese cambio tan increíble que han hecho. ¿Y hay resortes? ¿Hay efectivamente maneras de combatir, por ejemplo, un ataque de ansiedad o esta ansiedad que casi es constante y diaria y que nos va aplastando poco a poco? ¿O hay claves, pero que tienen que ser concretas para cada persona? No, fíjate que el método, la terapia de exposición, que no he inventado yo, que es una terapia que existe y que es la más comprobada científicamente, existen más de dos mil estudios que certifican su eficacia, tiene cuatro pasos. Entonces, los cuatro pasos, fíjate que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Los dos primeros pasos ya casi se entienden por su nombre, ¿no? Afrontar y aceptar. Que eso significa que de manera continuada, diaria y profunda, las personas tienen que ir a buscar la fuente de su ansiedad. Por ejemplo, las personas que tienen ataques de pánico a veces piensan, evitan ir, por ejemplo, a grandes almacenes porque imaginan que allí les va a dar el ataque de ansiedad. Pues tienen que ir todos los días, voluntariamente, a unos grandes almacenes, por ejemplo, y dejar, permitir que les dé el ataque de ansiedad y aceptar todo lo que están sintiendo de una manera progresiva, pero diaria. Esta terapia es una terapia difícil, pero es la terapia más comprobada, más eficaz, porque en cuanto le perdemos el miedo a esas sensaciones, a las sensaciones del ataque de pánico, esa es la clave. Deja de venir estas sensaciones. Y ya te digo, en mi canal de YouTube hay 150 testimonios que dan la cara en el Libre y 20. Entonces las personas, cuando lean cómo otras personas han superado eso, verán la guía clara de lo que tienen que hacer. Rafael, ¿cuáles de los casos que has tratado, cuál es el que más te ha sorprendido? El caso más increíble, quizás, de superación, o el que peor estaba y mejor lo ha superado. El caso de éxito que más te impactó. Bueno, hay muchísimos, pero por ejemplo, aquí en el libro, por mencionar uno, mira, está el caso de Francesca. Francesca es una mujer que tenía una hipocondría súper potente. O sea, ella cada día estaba aterrada porque pensaba que podía tener un tumor, un cáncer. Pero la cosa se complicó muchísimo al nacer sus dos hijos pequeños, porque trasladó esa hipocondría a sus hijos. Entonces ella cuenta, Francesca cuenta, que el peor momento del día era cuando tenía que bañar a sus hijos por la noche. Porque no podía evitar palparles por si tenían un tumor, un cáncer. Esto todos los días. Tú imagínate cómo podía estar Francesca. Bueno, pero la buena noticia es que Francesca, ella lo explica tanto en el vídeo, en YouTube, como en el libro. Francesca ahora mismo está completamente bien. Y cuando, sin fármacos, utilizando este ejercicio mental, haciendo estos ejercicios mentales. Cuando ella ahora piensa en una enfermedad o en la posibilidad de tener una enfermedad, ella ahora misma se sorprende de que tuviese esa hipocondría. Entonces ahí el ejemplo de Francesca es maravilloso. Pero cuidado, que tuvo que hacer exposiciones durante mucho tiempo. Fíjate, uno de los ejercicios que hacía era imaginar cada día que efectivamente sus hijos tenían esas enfermedades que a ellas le aterraban y ponerse en la peor fantasía. Día tras día, día tras día. Es un trabajo maravilloso, pero Francesca ahora está completamente libre de esa ansiedad. Qué bueno. En Asturias estamos especialmente, yo creo, o poco a poco vamos atendiendo especialmente a la salud mental. Y sobre todo estamos muy preocupados en los últimos meses por la salud mental referida a los más jóvenes, menores de edad, pero a los más jóvenes en general. ¿Cuál es el problema que estás comprobando tú por tu experiencia en los más jóvenes, Rafael? Bueno, suceden dos cosas. Todos los problemas emocionales siguen una progresión al alza entre adultos, jóvenes, niños, entre todos. Entonces ahora nos choca más el hecho de que los niños, pues bueno, claro, nos choca más que ellos en principio que sea una etapa de las más felices, de las personas más despreocupadas. Ha sido así hasta ahora, pero ahora ya no lo está haciendo. Bueno, porque esta progresión de la mala salud mental va tomando terreno. Bueno, entonces yo creo que ahí nos hemos de centrar en que tenemos que hacernos más fuertes a nivel emocional, como sociedad e individualmente. Allí se abre rápidamente, estamos viendo que en las escuelas es un lugar maravilloso donde se podría enseñar fortaleza emocional. No tantas asignaturas académicas y tecnológicas y más asignaturas en las que a las personas se nos enseñe a manejar nuestras emociones. Yo creo que eso es fundamental y hay que ponerse las manos a la obra, pero cuanto antes. Y ya la última. ¿Estamos abusando más o nuestro sistema de salud abusa demasiado de antidepresivos, de ansiolíticos, de tranquilizantes o no? ¿O es una manera eficaz de contrarrestar todo esto? No, no. Y abusamos, y yo creo que todos los actores que trabajamos en esto, tanto psicólogos como psiquiatras, yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, porque ya, bueno, un poco es obvio y un poco clama el celo. Entonces hay que ponerle remedio a esto también. Fíjate que, sobre todo, los tranquilizantes es un tema especialmente importante, porque, por ejemplo, para estos casos de miedo agudo, de ansiedad aguda, los tranquilizantes son un arma de doble filo. Porque, por un lado, es verdad que un tranquilizante, si tienes un ataque de pánico, tranquiliza, pero, por otro lado, le transmite a tu mente que hay algo que temer. Es una especie de huida. Con lo cual, el miedo aumenta. Con lo cual, ahí tenemos que los tranquilizantes es un fármaco que se debe dar con mucha mayor cautela. No digo que sean inservibles. Por supuesto que no. En un momento dado pueden ser importantes también. Pero se deben dar con mucha más cautela de lo que se están tomando en la actualidad. Por lo tanto, por supuesto, mucha más psicoterapia y menos psicofarmacología. Yo creo que es algo que estamos prácticamente todos de acuerdo. Pues recuerden, mañana, en Oviedo, a las 7 y media, en el Club de Prensa Asturiana, el método para vivir sin miedo. Ahí estará el psicólogo.